saludo mi gente bienvenidos una vez más al canal aquí les habla este tu amigo el hielo from nuevamente en un cortito vídeo para que para darle las gracias a ustedes gente y por qué darle las gracias porque gracias a ustedes llegamos a los mil suscriptores este gracias a ustedes este canal que ustedes ven aquí el hielo from el hielo from gracias a ustedes llegó a los mil suscriptores gente así es que comparte el canal para seguir subiendo gente muchas gracias a mi pana guardia ofro verdad por siempre darme ese apoyo con el canal gracias a pacheco gracias a ver tosoto ariberto matías gracias a todos los que me han apoyado con mi canal desde el día uno muchas gracias gracias a ustedes el hielo from llegó a los mil suscriptores este y recuerden el hielo from no soy yo el hielo from son ustedes porque ustedes son los que forman parte de este grandioso canal verdad que últimamente no está teniendo muchas vistas pero pronto sé que va a tener bastantes vistas si dios lo permite así es que voy a hablar con con dos personitas dos tres personitas por ahí por si nos inventamos una celebración de los mil suscriptores este así es que muchas gracias a todos ustedes no olvides suscribirte no olvides darle like y muy importante activar la campanita y compartir con la gente nos vemos y un abrazo a todos ustedes se les quiere